Aplausos Aplausos Unique ¡Luchy! 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 ¡Cuándo te lleguen ahora los mandales para adelante, coño! ¡Luchy! ¡Me tírenme una silla en ese portero! ¡Que nos amara un torsillo en un torsillo! ¡Luchy! ¡Que nos amara el torsillo en un torsillo en un torsillo! ¡Tira vuelta con tus ojos cerrados! ¡Así es por tenerse a ver dónde van a dos! ¡Venga! ¡La tránsita del parafisa! ¡Todo por antes! ¡Todo por atrás! ¡Ah! ¡Mira qué bono día! ¡Luchy! 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 Ahora compétense ¡M신ato Marias Ney! ¡Chau! ¡Mandeza el teatro! Ayer va a salir un poquito más, salvada la casa Venga, vamos a dar la prisa Que no tenemos que ir a la rodilla Porque aquí nos han llamado Por salir de las compasas ¡Bravo! ¡No piden que troma! ¡No piden que troma! ¡No piden que troma que trae! ¡No ponemos dormido horas desiertas! ¡Que si no trabajamos o que vivemos! ¡Y queremos tener tantas piernas! La carne es cuando te dije aku ¡ными horas notice mucha verdad! ¡Siempre por el kyle ho removido! ¡Por ti va a decir que era posible que ¡No piden que troma que trae! ¡No piden que troma que trae! Yo le digo al barba Le digo a heavy Que... Se venga a pagar Que a la familia Casa por casa Y que después ya se pongan a dar Como a mí me cuento Mi mujer no viene Y saca tu bello y mi hijo con locura Cuando me aboto Yo pienso traerlo a los dos Para que con un lugar Y un poquito más Y una tremadura La gente no ha sido en su sueño Y la gente no quiere marchar Gente reposa De que podero Y que quiere estar Va Venga, vámonos Venga, vámonos Venga, simplecito Venga, vámonos Nuestra filosofía Nuestra filosofía Nuestra filosofía Que al limpio siempre que vamos A cualquier sitio Dicemos Y de contigo Y las culpitas son el contrario Para el partido Cuando mi jugador Cuando mi jugador es con el espalda Y cierra el rey Y ahora mi coño Queda tremido Insultar al juez de línea Y por su cuento El ánimo consejo El ánimo consejo Léjalo Y presumimos de las llevas de la rica roja, sonores barricotias que en realidad es la cuantona. Las llevas de los amadores, las puertos buenas que cojan, vamos desde el campo oscuro a la derecha de la torre, con ellos ya detenemos, siguiendo la carretera, allí nos separan, y no es como quiera. Pero no se anda bien, bajan los dedos, bajan los dedos, bajan los dedos, bajan los dedos, el bloqueo, el bloqueo, el bloqueo, el brazo. Ahora los amadores. Ahora los amadores. Esta guerra trabajó también. Todos van muy raro. La rubícola, la carrera, la torre. Lo he chupacón, el móvil, el botán, para las tres cosas, el vino a pagar. Ahora los amadores. Ahora los amadores. Ahora los amador. ¡Aplausos! 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 tú no perdí o no perdí No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Aplausos! Aplausos